Dame tu mano ¡Zapanciadito! ¡Zanay! ¡Tus forzas! ¡Somos cinco! ¡No tú quieres! ¡No tú quieres! ¡Para ti amor! ¡Tu sabor! Y yo, que solo sueño con vos Y al despertar y abrir los ojos puedo ver tu rostro amor 16 de diciembre yo fui encerrado, querí justamente Fui encerrado y sin poder comunicarme con toda mi gente Me dolió tanto solo recordar cuando bailaba en mi fraternidad Junto con mis amigos de Sala y Bolivia Pero de repente todo cambió cuando pude ver a mis amigos Que me apoyaron hasta lograr mi libertad Muchas gracias a todos mis amigos y hermanos de Sala y Bolivia Por no soltarme la mano y así no sentirme tan abandonado Estoy libre de recortar todo el movimiento que hemos pasado Y ahora que estoy a su lado de nuevo les digo gracias mis hermanos Te alquinaré, te alquinaré y nunca más te alquinaré Te alquinaré, te alquinaré y nunca más te alquinaré ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Arredame! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡No te alquinaré! ¡Y nos siga gegeben y nos siga τοante! ¡A la semilla! ¡Suscríbete al canal!